El interés mediático como lo vi hubo, al principio con sorpresa, con inquietud y luego pues con comodidad, con comodidad y no sabía el esfuerzo que hay de muchas, de la prensa detrás esperándote cuando hace frío, me sorprendían mucho los paparazzi y al principio me sentía un incómodo y luego pues hasta los recogido hasta cierto respeto y por su labor, los veis y los reconoces otra vez y entonces bueno pues ves el esfuerzo que están haciendo que antes antes no lo valoraba para nada, lo encontraba ciertamente incómodo y pero luego bueno pues a uno se acostumbra o se aclimata o se aclimuere y en este caso pues pues a vivir con convivir con Agatha es un viaje distinto cada día y es una suerte en muchísimas cosas y es una incomodidad en algunas otras, ¿no? Tiene una dimensión Agatha internacional, era una persona que ha ayudado a trabajar mundialmente con lo cual para mí es muy fácil, hay más cosas en común de las cosas que nos separan. Bueno, si nos conocimos de una manera a través de una amiga común, nos encontramos, diría yo que nos encontramos. La conciliación de las juntas con Agatha es imposible conciliarlas porque tenemos dos, tres cenas al día y bueno no deja de sorprenderme la manera tan elegante de levantarse y alejarse de la cena e incorporarse a otra mientras yo realmente me cuesta más hacerlo. Y habiendo ido mucho tiempo fuera a los jeques y familias reales nunca se les da la espalda. Siempre tienes que andar de espaldas y no sabes andar de espaldas en línea recta, tienes que andar como haciendo eses, ¿no? Y yo en las cenas cuando voy con Agatha todo el mundo me mira a mí, no la mira ella porque ella se despide muy deprisa. Entonces yo voy dando estos hacia atrás sin dar la espalda a nadie. Y eso se parece a la vida en los países árabes. ¡Gracias! ¡Gracias!